Bueno pues, hola amigos, mi nombre es Alberto, y mi indicativo es EcoAlpha8CharlieMikeYanki. El motivo de este vídeo, de esta grabación, como ya mencioné hace un par de días en el foro de URE, pues era, respectivamente, relacionado con el tema de los filtros cerámicos que vienen en los equipos TS2000, y ya como había comentado que hoy había decidido de cambiarlos, pues voy a proceder a realizar el cambio de los filtros. Para hacer una pequeña observación, aquí tenemos el TS2000, tengo puesto una antena direccional de tres elementos, hoy no tengo crepitaciones, hace un par de días sí había con bastante frecuencia, ya llevo un ratito encendido pero no he notado crepitaciones en ningún momento, pero sí he notado una pérdida bastante considerable de sensibilidad en el equipo. Ahí tenemos el preamplificador puesto. Está por ahí el... empezamos desde aquí abajo, más o menos, el volumen bastante subido. Ya llevamos dando un poquito. No les meten en ningún momento reacciones. Bueno, yo la parte que más suelo trabajar siempre es en Charlie Whisky. Normalmente no hago fonía, sino en dos metros. En el equipo HF prácticamente siempre estoy en CW. Entonces, aquí vemos que prácticamente no hay recesión de nada. Bueno, pues voy a hacer un cambio. Voy a pasar el cable de antena. Lo voy a pasar aquí al 897. Tiene un nuevo focal. Bueno... Y a ver qué diferencia hay de uno a otro, porque sí noto que en el 897 se recibe bastante más que en el TC2000. Bueno, pues voy a proceder al cambio del cable. ¡Ya vamos! Bueno, pues como se puede observar, la diferencia es bastante grande, o sea que llega bastante señal y clara, y el problema está en el equipo. Bueno, pues voy a proceder al cambio de los filtros. Bueno, pues dejamos la cámara ahí grabando. Vale. 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 Y ya está. 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 Montamos el clip. Y ya está. 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 Aquí, para que se vea mejor. Pues por aquí, podemos encontrar la soldadura de los filtros. Vamos a ver. Que me olvide. Por aquí tenemos uno. Con estos tres puntos. Y estos dos. Por aquí tenemos otro. 1, 2. y aquí tenemos el otro pues vamos a proceder a desoldar y a retirar los filtros de la placa bueno pues con mucho cuidado he retirado la placa del circuito impreso como podéis apreciar aquí pues más nada tener especial cuidado después a la hora de volver a conectar todos los cables podéis tomar fotos o grabar algún vídeo o algo y así ya después sirve de guía para ir colocando otra vez cada elemento en su sitio aquí como podéis apreciar ya tenemos la placa ya le he sustituido los filtros le he puesto los nuevos entonces como podéis ver acercar un poquito más como comenté en el foro de ore se me había ocurrido la idea de ponerle grasa de silicona entre el filtro y la placa pues aquí lo he llevado a cabo con el propósito de que si con el tiempo se producen micro fisuras entre la carcasa del filtro y su base y es cierto que por ahí se cuela humedad pues la grasa de silicona lo que va a evitar es eso precisamente ya que es un repelente idóneo para la humedad y va a impedir que aunque la carcasa se abra va a impedir que entre humedad dentro del propio filtro bueno pues tener especial cuidado a la hora de aplicarle la grasa de silicona eso sí hay que tenerlo en cuenta puesto que hoy en día vienen grasas de silicona, pastas disipadoras o estos materiales que son conductores de la electricidad puesto que en su composición contienen partículas metálicas y esto hace que sean conductores de la electricidad pues hay que evitar esto para prever de cortocircuitos después a la hora de poner en funcionamiento el equipo bueno pues los filtros que he retirado por aquí les puedo mostrar dos estos los he tenido que desarmar a la hora de quitarlos ahí se ve la oxidación también me cambio los guantes para que no me llamen collín aquí tenemos el otro que están oxidados y uno lo he podido retirar entero este salió entero sin desarmarse la verdad que hay uno que que fue el más que me costó y los otros dos pues salieron uno salió entero y el otro salió con más facilidad también pero aún así tuve que desarmar uno más yo por aquí tengo herramienta para esto tengo la pistola de soldadora pero es que la verdad es que cuesta bastante uno se me resistió demasiado diría yo bueno pues contando así un poco por arriba algún método que se pueda usar para los que no tengan la pistola puesto que uno lo tuve que sacar sin la pistola porque como bien decía antes se me resistía pues yo les recomendaría que con un soldador de estaño de poca potencia este en este caso es de 11 vatios o sea que es un soldador que lo hace ideal para trabajar por ejemplo en esta placa puesto que como es un soldador de poca potencia el calor que va a disipar no va a ser tanto y no vamos a correr tanto riesgo a la hora de trabajar en la placa para romper los componentes adyacentes que se hayan junto a las patillas de los filtros bueno pues yo les recomendaría este en este caso pues no vamos a decir que es muy recomendable pero vienen de soldadores de bomba de estos que vienen con la punta más fina el hueco aquí es más fino y eso sí serían los ideales pues para los que no tengan bomba de soldadora yo les aconsejaría que procuraran retirar el máximo estaño posible de cada patilla de los filtros con mucho cuidado con el soldador y la bomba esta retirar retirar todo el extraño que se pueda de este lado y una vez hecho esto con un alicate pequeño pues pillamos la carcasa plástica le hacemos un poco de de palanca con mucho cuidado hasta que se despegue y la tiramos y lo que vamos a sacar es esto lo que vamos a sacar es la carcasa esta de los que yo saque ayer había uno que tenía que tenía agua dentro ya me imagino que se habrá secado porque le ha dado al aire hay otro que tiene un este le marcaron un 3 con una especie de destornillador o algo como le dibujaron un 3 dentro no sé será que iba a durar tres meses y después fuera puede ser no es posible bueno pues una vez como iba diciendo una vez retirada la carcasa plástica eeeh con una pinza con una pinza como esta vamos a ir sacando todos los los componentes que tiene el filtro dentro que son todas estas piecitas que ustedes ven por aquí y todo esto está dentro del filtro pero después nos van a quedar 5 plaquitas como esta que esas no van a salir porque esas tienen la patilla esta que es la que va a quedar metida en el hueco y va a estar cogida con estaño entonces retiramos todo lo suelto del filtro y nos van a quedar 5 plaquitas como esta que solo vamos a ver esta parte de arriba porque esta esta metida dentro del hueco con el estaño no recomiendo que vayan a usar una especie de broca o algún tipo de herramienta de esta porque al meter la broca en el huequito si os fijáis en los huequitos en cada agujero de estos se comunica con cobre este lado de aquí entra por dentro del hueco y se comunica con el otro lado si le metéis una broca por ejemplo en este hueco corremos el riesgo de vamos a decirlo así de que el circuito quede abierto porque ya después no va a haber contacto entre esta cara de la placa con la otra cara del otro lado por lo tanto no recomiendo que en los huequitos de de los filtros eh metan ningún tipo de broca porque eso después nos puede costar sufrimiento vamos a dejarlo ahí bueno pues dicho esto una vez que hemos hemos retirado el la carcasa plástica ponemos la placa en posición vertical para que nos ayude mejor a trabajar ya hemos dicho que de este lado vamos a retirar todo el estaño posible todo lo que se puede retirar después cogemos de las de las cinco plaquitas que quedan de cada filtro que esas son las que estamos diciendo y repito que esas van a quedar fijadas a los huecos con el estaño son cinco plaquitas cada plaquita corresponde a una patilla del filtro y son cinco en total con el alicate pillamos la la chapita apretamos y después de este lado con el soldador de estaño con el soldador lo ponemos en el agujerito calentamos un poquito y al mismo tiempo vamos tirando hasta que sacamos la la plaquita pues así cinco veces hasta completar de retirar las cinco plaquitas de de cada filtro una vez hecho esto se va a quedar el hueco con estaño en algunos casos no va a haber estaño porque se va a ir con la patilla en otros casos si se va a quedar el hueco macizo pues cogemos con un alfiler y esto como es acero vayamos a limpiar el hueco y vamos dando calor y apretando el alfiler hasta que traspasa el hueco y una vez traspasado lo quitamos y ya queda el hueco preparado para colocar el siguiente filtro es muy entretenoso pero se puede hacer y por lo demás pues más nada ahora seguir con la otra placa y retirar los otros dos filtros que faltan para ya concluir el trabajito pues seguimos bueno pues vamos a seguir con lo que estábamos haciendo vamos a sacar ahora esta parte de aquí para poder extraer la otra placa de abajo y sustituir también los dos filtros que faltan vamos a sacar parece que ya está bueno pues por aquí tenemos los otros dos filtros que también se ven ahí algo afectado con las partículas blancas esas que se le ponen ahí alrededor bueno pues ahora toca extraer esta placa y acceder a la parte de abajo que es por donde tenemos que desoldar y 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 de, un poquito de, de flux. . ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a intentar a ver... ¡Gracias! Es que estoy mirando a ver si dentro de alguno dice... Un poco de té, pero no... Hasta ahora no... Bueno, pues en el... En el trocito de antes se me cortó porque la... La cámara es de fotos y la memoria se quedó llena. Ahora sí con otra cámara en este momento. Y... Mostrarles las piezas que acabo de sacar de dentro de... Del filtro son todas estas. Todas estas piezas están sueltas. Simplemente con la... Con la pinza se... Se van pescando y se extraen. Para que no se nos prediquen por dentro del... Del equipo. Y ahora les muestro... Las que quedan... Que son... A ver que apunte... Que son estas de por aquí... El filtro está casi suelto ya... Pero tiene una patilla de masa que se está resistiendo un poco... Y... Ven que se mueve todo así... Bueno, pues ahora... Mmm... Quedarían... Estas cinco chapitas... Plaquitas... Como lo quieran llamar... Uno... Dos... Tres... Y estas dos que están casi pegadas... ¿Ves? Cuatro y cinco... Pues cada plaquita de estas se corresponde... Con una patilla de las que están soldadas por detrás... Simplemente ahora... Se pondría la... La placa en vertical... Para ir trabajando con la mano izquierda y la mano derecha... Con la mano izquierda vamos extrayendo... Y con la derecha... Le vamos acercando el soldador de estaño... Para que se vaya fundiendo el estaño... Y... Irla retirando... Y después... Pues si no tenemos... El... La máquina de desoldar... Pues simplemente como expliqué antes... Con un... Con un alfiler... Vale para ir... Dejando otra vez los huecos libres... Para insertar el... El filtro nuevo... Bueno... Pues voy a intentar... De... De sacarlo... Y después les muestro... Que... Los hidratos están... Y bueno... Pues ya he retirado el... El de antes... Aquí se puede apreciar... También... Un... Famocito... Color... Pues bien... Aquí está... Azulado... Un... Color verde... Un verde... Un verde... Esperanza... Esperanza las nuestras... Como sigamos comprando equipos así... Bueno... Ahora me queda uno... Por retirar... Ya lo he soltado un poco... A ver si... No... Va a tener que soltar la... La cámara... No... Bueno... Vamos a ver ahora... Ahora sí... A ver si ahora puedo... A ver si ahora puedo... A ver si no me falte aquí... No creo que salga entero... No creo que salga entero... Ahí... Sentimos esta... Una llave... Me queda adyendo... Por vaciarse completamente voy a tener que hacerle lo mismo que hice antes con el otro. Ponemos un poquito de flow. Voy a hacer otra vez laana. Tampoco quiero aplicarle mucho calor a la pista porque corremos el riesgo de que se levante la pista por exceso de calor. Ya salió. Ahí se le partieron dos pines dentro. Esto es una basurilla toda. Vale, pues ahora a retirar los pines que están dentro. Lo que les comentaba antes, me puse el árbol imperdible. Abrimos. A ver, me quedo en el del medio. Este por aquí. Gracias. 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 A este otro pin dentro le cuesta más. Voy a pasar la aguja. Voy a quitarlo con el.. con el.. con el alicate. Ahora seguimos. Llegaron dos patillas dentro, ya una la retiré, le añadí un poquito más de estaño y la pude sacar. Está casi fuera ya. Ahí está. Bueno, pues ahí los huecos, ahora los repasamos con el alfiler y un poquito de calor. Estos ya están prácticamente todos vacíos, pero todavía quedan restos aquí. Este está. Otro. Otro por aquí. Este está un poquito taponado. Este está también. Bueno, pues ya están todos libres. Ahora, añadirles otra vez la grasa de silicona. Yo en los otros tres filtros de antes, le coloqué de la blanca. Pero ahora en este caso, porque estuve buscando en internet las características técnicas de esta y no trae nada. Y entonces, por aquí tengo otra. Porque esta hace ya bastantes años que la tengo. Que esta, por ejemplo... Ahí. Esta, por ejemplo, aquí nos dice que aísla de la electricidad y que protege de la humedad. O sea, que esta es la ideal. Aunque yo en los otros tres le puse de esta. Pero espero que no tenga problemas. Puesto que espero que esta no sea... Tenga algún grado de conductividad. De electricidad me refiero. Esta sí sé que es totalmente aislante. Porque ya aquí las características no lo pone. Pues ahora en estos dos de abajo le voy a añadir esta. Y... Y seguidamente pues soldarlos otra vez. Bueno, pues tenemos el filtro por aquí. Cogemos con algún utensilio que nos pueda valer. Y... Cogemos... Un poquito de aquí. Y... Y... Esto lo vamos añadiendo por aquí. Y... Y... Esto lo vamos añadiendo por aquí. Cogemos... 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 Con esto... Vamos a prevenir... Que si realmente... A los filtros les entra humedad. Con esto vamos a prevenir totalmente... Que la humedad entre. Y si por alguna razón hay que volverlos a cambiar. Pues ya sabemos que no es debido a la humedad. Ya habrá que sacar otras conclusiones. Y habrá que... Que averiguar el porqué. Traigo por aquí. Bueno... Aquí tenemos el E. El E... Aquí nos indica dónde va situado cada uno. Por ejemplo... Apretamos un poquito. Que veamos que rebosa. Y listo. Ahora lo... Lo repasamos. Lo repasamos. Lo repasamos. Y... A... A... A sondarlo. Bueno... Pues así hasta ya... Terminar la placa. Yo aparte tendré que quitar también esta placa que tenemos aquí. Porque antes se me cayó una chapita de un filtro por aquí. Y tendré que quitarla. Para evitar un posible cortocircuito. Y ensamblar todo el equipo otra vez. Y puesta en funcionamiento a ver qué tal. Venga hasta ahora. Bueno... Ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando de... Ya estamos acabando... Ya estamos acabando de... Ya estamos acabando de... Todas... ¡Suscríbete! Ya, el soldador ya no nos hace falta Justo un poco Esto sí Ahora vamos a aplicarle un poquito de... Un poquito de alcohol puro Yo uso alcohol isopropílico Para limpiar los restos de flux Y restos de gotitas de soldadura Que se dispersan ¡Suscríbete! 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 Bueno pues... Ya esto está Voy a dejar que se... Que se seque un poquito ¿Ves? Ahí lo podéis ver Ni se nota que hemos andado por acá, ¿no? Ahí está Bueno Y ahora por aquí por la otra parte Tenemos los filtros No sé si se podrá coger con la cámara Y se le ve ahí un poquito Para que señale Un poquito La grasa de silicona está por aquí ¿La veis por ahí? Eso ahí Pues ya le he puesto los dos Y eso pues... Va a impedir que... Que... Que la humedad entre dentro de ellos, claro Por supuesto Bueno pues voy a proceder a ir empezando a montar todo otra vez Bueno pues... Para ver un poco más de cerca El problema de los filtros cerámicos Referente al tema de la oxidación Le he añadido a la cámara de fotos una... Una... Una lupa Para... Que se precie mejor el... El efecto que... Que... Que le produce la... La oxidación Vamos a ver que se vea Ahí se ve... Un poquito verde Vamos a ver... Vamos a ver que está por aquí Bueno... Ahí se puede ver un poco... Que están... Perjudicados... Al igual que las... Las chapitas estas... está, por aquí tenemos otro que también se ve bastante afectado, por aquí yo voy otro, este, este creo que es este, este también se ve afectado por el problema, bueno pues yo en mi opinión me gustaría añadir, a ver si por aquí se ve algo más, alguna más había por ahí esta creo que se veía, también hay un poco afectado, como les decía en mi opinión, yo creo que este efecto lo asimilo con uno que se produce también en los televisores, concretamente en el zócalo del TRC o del tubo de rayos catódicos, ya que el SPAR GUIDE, por el efecto de la concentración de humedad también suele adquirir este color, normalmente en reparación de televisión, pues a esto se le llama higroscopia, y quiere decir pues que los pins o el terminal del SPARGAP se vuelve higroscópico, se vuelve verde por el efecto de la humedad, por aquí les puedo mostrar, es una placa de un televisor, un televisor color, en el cual pues se puede ver, aquí tenemos el transformador de línea, este es el cable de la muy alta tensión, de la MAT, con la respectiva chupeta, que va a la pantalla, y después sale otro cable, que es este que está por aquí, que es el cable de tensión de foco, el cable de tensión de foco, y va directamente al, al, no se lo puedo, por aquí, vale, ese cable se introduce directamente, en el SPARGAP, del, del ZOCAL o del TRC, y vamos a, a ver si lo podemos, vamos a ver si lo podemos, sacar el cable, a ver, a ver, bueno pues, este cable, como se puede apreciar, yo no sé si lo puedes percibir de ahí a ver si le ponga que le ponga la lupa otra vez ahí se puede apreciar también ese tono verde o azulado de la oxidación por humedad y si nos fijamos en el zócalo del TRC también se puede ver que está en su interior también está con ese ese tono treverdoso y azulado porque se puede mirar y también miramos por esta zona de atrás el borde donde se unen las dos partes del zócalo también las vemos ahí toda esa unión está manchada de del color de oxidación ahora voy a proceder a a desoldarlo y vamos a ver su interior que es donde mejor se puede apreciar y así comparamos los colores de los filtros y del propio zócalo del TRC bueno pues ya he liberado las manos yo puedo hacer con las manos un trabajito mejor vamos a intentar retirar retirar todas estas soldaduras que hay por aquí para las manos este no tiene nada este nada y falta el del Spark Gap el del Spark Gap es este voy a este por aquí bueno, yo creo que queda una aquí todavía un poquito pegada no, bueno intentamos bueno, pues este es el el zócalo del del TRC un zócalo de tubo de rayos catódicos esta zona de aquí es el donde se aloja el el Spark Gap y vamos a intentar de abrirlo que se pueda y aquí pues como bien podéis ver se aprecia todo el interior de del Spark Gap pues totalmente oxidado también con ese color ultra azul y verde y pues producto de la oxidación por 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 humedad esto es porque donde supuestamente el el televisor estaba funcionando pues había bastante humedad y y aquí se puede ver claramente que 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 la oxidación pues ha hecho bastante daño posiblemente este televisor dejó de funcionar pues muy probablemente por por esto y esto son son placas de de televisores y otros aparatos que yo reciclo porque siempre pues puede uno aprovechar algo o bien por por entretenimiento de de hacer algún montar algún circuito y probarlo y y experimentar que es lo lo fundamental ahí también vemos restos de de la oxidación y nada con esto si lo comparamos con los filtros a ver uno que se vea si esto lo ponemos así hay más o menos que se puede pues más o menos podemos hacer la idea de que casi casi que se trata de lo mismo yo en mi opinión pienso que el problema en los dos casos se debe a la humedad bueno pues ya está el el equipo por acá completamente montada la placa ya los cables se ha colocado cada uno en su lugar es bueno siempre revisar aunque sea un par de veces por si acaso haya algo sin poner o algún cable mal conectado ya tenemos todo puesto en su sitio falta de de ponerle la tapa de arriba les voy a enseñar aquí un poco a ver si se ve ahí se ven ya los filtros por hacer un pequeño recordatorio con la grasa de silicona entre el filtro y la placa a este le puse un poquito más a ver donde está este está por aquí ese tiene un poquito más de grasa pero bueno se me fue ahí un poco la mano pero no no le perjudica vuelvo a repetir el el fin de esta grasa de silicona es evitar que penetre la humedad dentro del filtro si se separa la la cápsula de lo que es la base del filtro si se por algún motivo por calor por cualquier cosa se mete humedad se produce condensación la grasa de silicona como es grasa repele la humedad y no y no va a entrar dentro bueno pues ahí ya se ve más o menos bien y ya lo que falta es la la puesta en funcionamiento pues voy a ponerle ya la tapa voy a colocar el equipo en su lugar y y ya para finalizar pues lo pondremos un ratito a funcionar a ver que tal reacciona pues ya el equipo está colocado en su lugar ya le he hecho las pertinentes conexiones con cable de antena fuente de alimentación y demás primero primero presentarles a mi patrona la morenita la virgen de candelaria que yo mi fe es inmensa y y siempre la tengo para aquí en mi cuartito de radio y de y de trabajo porque creo que es una gran compañía y ahora vamos a proceder a encender el equipo a ver que tal esperemos que que pirule bien todo bueno ya a primera vista como dijo Dios que se haga la luz la luz se hizo y y vio Dios que era bueno impresionante el cambio que que ha pegado el smiter ya vemos ahí una reacción muy buena vamos a subir el volumen un poquito ahí tenemos ahí tenemos una buena respuesta de de señal yo tengo que desvelar un secreto que seguro que a mucha gente le ocurre yo compré este equipo en el año 2008 y nunca jamás el smiter nunca ha subido de señales de 3 o de 4 nunca cuando más recién comprado el equipo lo máximo que yo llegué a ver subir el smiter era señales de 4 pensaba que tal vez fuera por mi ubicación puesto que yo vivo en una zona que es un poco enterrada estoy rodeado de montaña y es algo difícil para para poder contactar con todos lados pero me conformo con donde llego pero cuando compré el ft897 me di cuenta de que en este equipo algo no iba bien pues las señales siempre lo máximo era 4 cuando en el 897 bueno ahí se me volvió a cortar la grabación pero seguimos como les iba diciendo mientras en el TC2000 recibía con señales máximo de 4 en el 897 me llegaba 9 más 20 9 más 30 era algo exagerado tengo por ahí vídeos guardados y y claro siempre pues a la hora de hacer contactos yo creo que el 90% de de los reportes que yo daba eran a ojo más que lo que me decía el equipo puesto que que yo sabía que eso era mucho más señal de la que me indicaba el aparato este aparato la sordera que padece lo vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo que en el máximo de posibilidades por culpa de los filtros cerámicos aquí tenemos la prueba zapatitos nuevos y a bailar a la fiesta vamos a darle un poquito de a girar el dial a ver que tal está en este momento pues son las que miro la hora las 11 menos 10 de la mañana no es vamos a decir que no es el horario más propicio de actividad de domingo normalmente los domingos por la tarde puede haber más movimiento primera vez que veo llegar el esmíter los señales de nuevo muy bien muy bien muy bien pues hoy estoy súper contento la verdad salió todo bien llevo ya varios días haciendo este trabajito y cuando las cosas se hacen con amor y cariño la verdad la verdad que que tranquilidad y paciencia y despacito como dicen los ancianos del lugar eso si me gustaría recalcar que por supuesto no me hago responsable si alguien manipula su equipo y por una mala manipulación va a tener problemas no me hago responsable yo he descrito aquí en este video los pasos que yo he seguido me ha costado bastante para desoldar los filtros aun teniendo la máquina pero he tenido que recurrir a a otros elementos que me han servido de ayuda y tal como lo he descrito aquí lo he realizado y perfecto ha salido todo bien pero por una mala manipulación o por no tener experiencia si alguien se atreve repito no me hago responsable es preferible yo les aconsejaría que se lo lleven a un técnico y y ya está se gastan el dinero pero van a tener una garantía de trabajo y van a estar más seguros en lo que van a a querer que de su equipo pues sin más espero que que este video les haya gustado si les gusta la electrónica como a mi espero que les haya sido de su agrado y y hasta la próxima un saludo y 73 chao bueno un momentito un momentito ayer estaba yo pensando que y bueno si mañana creo que ya acabo de montar el equipo si sale todo bien vamos a brindar esto hay que mojarlo porque esto hay que celebrarlo pues me trajeron un 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 vinito un vinito casero que esto tiene un color hermoso esto es una preciosidad pues yo quiero brindar por el por por todos ustedes por el equipo y por mi así que va por ustedes como no está ya fuerte borrantear me voy a coger yo de aquí a la tarde 15 litros seguro que ahora se quedaron con ganas de más vídeo pero bueno a ver si pronto a ver si pronto hacemos otro venga un saludito y hasta pronto